Dao AgroScience realizó una charla técnica en la cual plantearon el uso debido de insecticidas en los campos locales. En ese sentido, Julio César Navarro, funcionario en el área de investigación y desarrollo de Dao AgroScience, fue el encargado de presentar cuatro nuevos insecticidas producidos por esta firma transnacional, cuyo fin es mejorar el uso de productos porque los empleados hasta el momento bajaron su performance debido al uso discrecional que los agricultores hacen de ellos. Hoy en día se ve en el campo que productos que tenían alta eficiencia de control para controlar determinadas plagas, hoy por hoy el performance, la efectividad de estos productos han ido bajando. Pueden ser muchas causas, pero el uso indiscriminado, uso sucesivo de un mismo producto muchas veces puede acarrear en una pérdida de sensibilidad, así como también el uso de dosis que no estén recomendadas, es decir, utilizar sobredosis de un producto, subdosis de estos productos. El profesional demarcó cuál es el panorama de plagas más recurrente actualmente en los campos locales, en especial en la soya. El cultivo de la soya tiene un sinnúmero de plagas que la atacan, sin duda alguna los más relevantes son los desfoliadores y los chupadores, que van a demandar de alguna manera aplicaciones todos los años que se siembren este cultivo. A continuación, Navarro desglosó las soluciones de insecticidas que Dow AgroScience propone para controlar la citada proliferación de plagas, manejando el concepto de rotación de activos. Proponiendo productos como Intrepid, como Compass, para ser utilizados dentro de una rotación. No nos olvidemos que a nivel local las aplicaciones que se hacen dentro de los cultivos son múltiples, es decir, que necesitamos hacer una, dos, tres, inclusive hasta más aplicaciones durante un ciclo del cultivo. Y es muy saludable que el agricultor, cuando va a hacer un plan de manejo, opte por rotación de modos de acción, opte por rotación de activos. Son productos que ya están en el mercado y que hoy en día están mostrando una alta eficiencia de control de estas plagas. Es muy importante que cuando utilicemos este tipo de herramientas, hagamos un manejo, principalmente basado en una rotación, en el uso de la dosis recomendada, la utilización del producto en el momento adecuado, apoyados principalmente monitoreos para ser aplicado en el momento oportuno. Por su parte, Yacir Pastro, gerente de producción de AgroCem, se sintió complacido con la charla realizada por Davo AgroScience y el portafolio de insecticidas que maneja esta compañía. Muy buena la charla, muy interesante, con nuevas tecnologías, tuvo un buen provecho para nosotros. Muy provechoso, con nuevas formas de manejo y eso hay que ir aplicando para tener buenos resultados. Mientras, el productor de la comunidad de Murillo, en la zona norte, Humberto Burgos, dio también su percepción acerca de estas sugerencias de uso de insecticidas planteadas en este encuentro. Yo creo que es importante e interesante que nosotros nos estemos actualizando con las novedades y de productos que hay para el control de muchos insensibles que hoy día lo han nombrado. El tema de las plagas, sobre todo. Es importante porque la DAO es una empresa reconocida a nivel mundial y sabemos nosotros como productores que tienen buenos productos y productos de calidad y productos que hoy por hoy están trabajando. Entonces, para nosotros como agricultores es importante que vayamos enriqueciendo nuestros conocimientos para así poder también allá mismo comunicar a nuestros vecinos, a nuestra gente, a nuestros amigos productores allá y de esa manera ser más eficiente en el control de plagas.